Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo de Desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 32 el desafío 20 años, el capítulo empezó en la casa alfa con Dixon que se pone celosa al escuchar que en beta le cantan el cumpleaños a Arandu, Mappy, Natalia y Karen aseguran que con este tipo de comportamientos frente a las cámaras hacen parecer a Dixon, la ex novia tóxica de Arandu, por su parte Karen confiesa que traicionó a alfa al ganarse un viaje, mientras que Mappy y Dixon descubren que Karen tuvo que escoger en el desafío entre hacerle ganar más dinero a alfa o disfrutar un viaje junto a su madre, en la casa omega realizan un desfile en traje de baño, luego más tarde los participantes se dan mucho ánimo ya que comentan que tienen que darla toda en este nuevo ciclo. Momentos previos al desafío de sentencia y hambre, Andrea Cerna les comentó a los equipos que en este nuevo ciclo se empezará a colocarle el chaleco de sentencia a los hombres. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, los equipos alfabeta y omega lucharon en el box amarillo, recordemos que ahí se juegan las pruebas estilo militar. Los participantes saben que cada desafío de sentencia y hambre es a muerte, ya que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. Tres hombres y tres mujeres por equipo lucharon en el box amarillo, para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo beta y de segundo puesto llegó el equipo omega. Por su parte beta escogió para el equipo omega los plátanos. Por su lado beta escogió al primer hombre que irá a muerte en el box negro, el cual fue Santi del equipo alfa. De hecho la estrategia del equipo beta es darle a los más más fuertes en el equipo alfa.